Vamos a poner un ejemplo, Juliana, que la propiedad que consiguió Alfredo para el cliente, ese cliente la compró en 1992, la propiedad. Él tiene el Homster Exception, que es la de los 25, 50 mil dólares. Ese señor viene jugando con eso desde el año 2007. Tú sabes que normalmente la persona cuando vive la propiedad, decía Pedro que lo máximo que le puede subir es el 3%. Anual. Anual. Ahora, ¿qué sucede en el momento de ese cierre? ¿Cómo se prorratea el estimado? Porque vamos a cerrar, no vamos a cerrar en noviembre, vamos a poner que estemos en el mes de julio y que el cierre sea en agosto. ¿Cómo es el estimado? Desafortunadamente, el estimado va a ser basado en los impuestos que tiene la persona con anterioridad. Entonces, dependiendo… A ver, a ver, a ver. Si la persona tiene un Homster regular, se le va a ir, se le va a contar a los impuestos como los tenía el dueño anterior. Entonces, se le va a desglosar, si son 3.500, hasta agosto va a pagar el cliente. Va a pagar, hasta agosto 15, va a pagar el vendedor, paga sus taxes y le van a dar un crédito en sus impuestos. Nadie sabe qué va a pasar en noviembre cuando ya haya un cambio de título. Cuando ya hay el cambio de título, o sea, más o menos tú tienes enero, febrero, marzo, febril, agosto, hasta septiembre más o menos, tú vas a tener el beneficio de los impuestos del dueño anterior. Porque en noviembre es que… en octubre es que empiezan a salir los… Lo que emiten los nuevos taxes. Los nuevos taxes. ¿Cuándo se ve afectada la persona con una sorpresa grande? En enero… si yo compro en febrero, pues yo vengo pagando taxes bajitos, bajitos. Va a llegar noviembre del próximo año y me van a dar el tax bill y ahí sí va a ser una sorpresa. Y la sorpresa, y a todos nuestros recursos, no es que no querramos vender. No, no. Es que queremos que en esta mesa donde estamos, estamos hablando con la seriedad y con la responsabilidad para que el comprador no se convierta en un posible divorcio o en un problema posterior. Porque le va a llegar un bill a esa persona prorrateado del año que pasó y el próximo año, ¿no? No, solamente el prorrateado del año anterior. Lo que va… acuérdate que los años, los taxes aquí se pagan en pasado. Empezado. En pasado, no en futuro. No en futuro. A no ser que estés pagando los non-as-batter-on que siempre son muy pequeños, que esos sí se pagan a futuro. ¿Qué pasa? Las sorpresas se las llevan es porque el tema de aquí es que como hay tantas emociones con un cliente. Yo a todos mis clientes me les meto a la página y les digo, esto es su futuro impuesto para el próximo año. La gente no lo ve, no lo entiende. Muy pocas personas se preparan porque todo es muy nuevo. Entonces, uno tiene que ser como muy cauteloso. Yo les digo, mire, este es el pago que usted va a tener este año. El próximo año usted puede llegar a tener y ahorre esta cantidad para que se la pague al banco, porque el banco te va a prestar esta plata para pagarte los impuestos del próximo año. Ahí es donde viene el escro, ¿no? El escro de acá. Pero el banco va a pedir ese dinerito. Claro, lo va a pedir. Y ahí es donde te llegan y te suben tu pago mensual hartísimo. Entonces, porque te cubren lo anterior y lo de ahora. Y teniendo para el próximo año. Claro. O sea, que en el dado caso, y un estimado así, yo sé que ustedes no trabajan en los taxis ni nada, pero un estimado de lo que podemos tener, si una propiedad, estamos hablando de 370 mil dólares, ¿qué estimado es en taxis? Yo casi siempre cuento un 1.5, 1.5, 1.60. 3 mil y algo, 3 mil, no, 4 mil dólares. 4 mil hasta 5 mil dólares. Entonces, 4 mil 500 dividido entre los 12, te viene saliendo como una suma de 400 y algo de dólares mensuales. Lo bonito es que ya el cliente no está sorprendido. O sea, anteriormente la gente se sorprendía porque no habían tantos disclosures en el 2010, 2008. La gente no les mandaban toda la información. Ahora, cada vez que ocurre un cambio en el préstamo, durante el préstamo, se le manda una forma para que estén notificando al cliente. Lo mejor en imprenta en Miami, llámanos al 305-716-9776-YBCPrinting. Te imprimimos letreros, tarjetas, flyers, todo para que tu negocio... ¿Cómo puedes hacerції eso? Voy a llegar más de 1.721. ¡Gracias!